No venderé droga para el don, y menos si no voy a sacar pajada. Además, tengo dudas. No quiero volver a pisar esa calle. ¿Qué calle? De rodillas. La pobre murió por el simple hecho de cruzarse con nosotros. Escogí un mal momento y un mal lugar. Fue mala suerte. Pues es la única que nos acompaña. Hazme caso, Tom. Es el golpe perfecto. Si no supiese que es nuestro billete de salida, no te lo habría propuesto jamás. Ya veremos. Hasta que no lo conozca al detalle, no te diré que sí. Como me trinquen, Sara me deja. Tienes bocas que alimentar. Lo entiendo. Piénsalo bien para las que saldría de ellas. Ten cuidado. Te adentras en un terreno pantanoso sin mapa. Ya. No sé lo que es tener una familia. Y por eso quiero hacer esto. ¿Quién se casaría con un cuarentón cuyo patrimonio son sus antecedentes? Si lo logramos, podría incluso retirarme. ¿Quién sabe? La vida conyugal no es para ti, Polly. Enseguida querrás volarte la tapa de los sesos del aburrimiento. Dios. Estoy listo para dar carpetazo. Si nos tiramos seis meses jugando a las cartas y a la bartola, lo normal es que me oxide. Luego todo se va de madre y me toca espabilarme o soy hombre muerto. Un día estoy luchando por no dormirme mientras el don nos cuenta. Una batallita de las suyas por enésima vez y al siguiente intento no cagarme mientras me disparan. Más quemado no puedo estar. ¿Quieres dar el gran golpe ahora? Son castillos en el aire. Todo mafiosillo que se precie sueña con su último gran golpe. Pero si lo conseguimos... No sé... Quizás me dé para abrir una pequeña pizzería o algo así. Sé. Pero si vamos a hacerlo, mejor esperar a que las aguas se calmen. Ay, amigo, ya estás a bordo. Puede. El plan no varía. Eso es. Yo me ocupo del personal y tú del director. Si las amenazas no valen, ya sabes que toca. Las llaves las tiene él. ¿Y si un cajero activa la alarma, tenemos tiempo? Cinco minutos. Quizá más. Hasta que llegue la pasma. ¿Y si todo se va al garete? No estoy de coña, Tom. Si oyes disparos en la cámara, no subas. O nos llevamos el premio, o nada. ¿Vamos allá? ¿Vamos allá? Vamos allá. Todo el mundo al suelo. ¡Al suelo, joder! Vosotras no. Quedaos donde pueda veros las caras. ¡Cómo os mováis, os reviento! ¡Llama al director! ¡Quiero que os quedéis en el suelo! ¡Cómo os mováis, me lío a tiros! ¿Queréis volver a casa esta noche y abrazar a vuestros hijos, verdad? ¡No os hagáis los héroes! ¡Tonterías las justas, estamos! ¡Portenos, por favor! ¡No haremos nada! Ven conmigo. ¡Vamos a la cámara! A él lo que dice, que nadie resulte herido. ¿Te sientes bien al cebarte con los indefensos? ¡Me siento rico! Y los indefensos saldrán de una pieza si no hacen ninguna gilipollez. ¿Cuántos guardias hay? Uno. ¿Va armado? No, no lo sé. Como veo un arma, no lo cuenta. Así que dile que quietecito. Depende de ti. ¿Qué tal por ahí? El director está siendo ejemplar. Nos estamos portando de maravilla, ¿verdad que sí, amigo? No te pares. No os saldréis con la vuestra. Ya lo pagaréis. Mejor preocúpate de ti mismo. Si quieres asistir a la graduación de tu hija, mantén las manos donde pueda verlas. Y dile al guardia que haga lo propio. Recuerda, cuando veamos al guardia, dile que suelte el arma. ¿Entendido? Escúcheme atentamente. Tiene que bajar el... ¡Oh, no! ¡Escúchame! ¡Que alguien lo distraiga! ¡Acubierto! ¡Move! ¡Oh, joder! ¡La llave está en la mesa! ¡Nadie tiene por qué morir! ¡Y menos yo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Jesús, María y José! ¡Deja de lloriquear! ¡Mierda! ¡La policía! ¡Vamos! Coge el dinero, hay que irse. ¡No hay que irse! ¡Oh, mierda! ¡Las manos arriba! ¡No me pegué! ¡¡Tú me crees! ¡No hay que irse a asombrado! ¡No hay que irse a asombrado! ¡Estoy en escaparadona! ¡Estoy en caerlo! ¡Estoy en caerlo! ¡Mierda, onder ya! ¡Aquí está caído! ¡No lo tenéis! ¡Lo tengo! ¡Así es mío! ¡Búscame con ángulo! ¡Aquí está caído! ¡Recargándolo! ¡Seguidme! ¡Vámonos, Tommy! ¡Aquí estamos esperando! ¡No lo tenéis! ¡No lo tenéis! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Son demasiado caros! ¡Tendremos que salir por detrás! ¡Sígueme! ¡Por aquí no! ¡Encontrado! ¡Sospechoso a pie! ¡Papapá! ¿A dónde? ¡Da igual! ¡Tú despístalos! ¡Tommy! ¡Cuidado! ¡Estoy recargando! ¡Ajantes de Holbro! ¡Lo hemos perdido! ¡Volved a patrullar! ¡Ey! ¡Lo han visto! ¡A por él, chicos! ¡Toma eso! Agentes en Holbrock, lo hemos perdido. Volvieron a patrullar. Agentes, abandonen la búsqueda. Y ahora, al Club Palermo. ¿El de Sam? Sí, ahora está vacío. Ojos que no ven, corazón que no siente. Estamos llegando, Tom. Ya casi estamos. Tú lo has dicho, casi. Estaremos cuando mi corazón deje de ir a mil por hora. ¡Lo logramos! ¡Joder, esto hay que no me lo creo! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Sí. ¿Por los viejos tiempos? Claro. Hay que irse. ¿Te veo mañana? Si no me he ido a Hawái. ¡Venga ya! ¡Es broma! Sin ti no habría podido hacer esto, y lo sabes. Vete a casa. ¡Celébralo con Sara! Ven a mi piso por la mañana y repartimos. De acuerdo. Suerte. Nos vemos, colega. ¡Ja, ja, ja! Mira quién es. Si Jesucristo ha resucitado. Estaba a punto de llamar al forense. Lo siento. Es que anoche apenas pude pegar ojo. Yo tampoco. Pero porque no parabas de dar vueltas. Vale, ¿qué te pasa? Que tengo mucha suerte. Ni te lo imaginas. He pensado... ¿Ah, sí? Menuda primicia. He pensado en llevaros a ti y a la niña a la playa. ¿En serio? ¿Y el trabajo? Polly y yo hemos ganado un dinero. Ah, al final sus chaladuras han dado sus frutos. Algo así. Haz las maletas. Primero tengo que visitar a Polly. ¿Me estás ocultando algo? Nada. Ya, a Polly y a ti os toca la lotería y ahora queréis ausentaros unos días. No me cuadra. ¿Para qué ganar dinero si no lo gastamos? No es eso. No paras. Ni cuando estás quieto. Sí, hay algo que te inquieta. Pero ni sabes qué es. Será eso. Pues averígualo antes de ir a casa de Polly. A lo mejor es él quien te quita el sueño. Polly está bien, no le des vueltas. Espero que vuelvas. Polly está bien. No tienen un saludo en el caso de la roba bancaria que recientemente asesinó la ciudad. Los victorios de la batalla del gran imperio, como se ha sido conocido, restan en barrio. La roba, en la que los armonos armados abrieron la caída y dejaron una caída de muerte, fue uno de los más grandes registrados en el estado por un dólar. La guerra fue ejecutada con un alto nivel de violencia, y aunque sucesivamente, no parecía ser el trabajo de bancaria profesionales. Eso es, según una fuente de la FBI, que ha hablado con un jornal de courier sobre la condición de anonimidad. En el momento de la roba, el presidente de la policía estaba animando que los responsables pudieran ser llevados a la justicia rápidamente, que todos los recursos de la policía perdida fueron disponibles para el investigador del caso. Sin embargo, aunque ha estado haciendo muchas entrevistas y hacer calls de los públicos, un liderazgo de la policía, que ha sido un liderazgo de la policía, el presidente de la policía ha dicho que aquellos con cualquier información sobre la roba o los perpetradores pueden anonimamente contactar sus estaciones locales de la policía. Cuando el tiempo se va, más la presencia del presidente de la policía para lograr resultados. Este barrio ya no es lo que era. ¿Qué le ha pasado a tu puerta? ¿Viste el pollón de anoche? No, estoy en el turno de noche. El vecino de arriba ha armado la de Dios. Otra vez. ¡Poli! ¡Poli! ¡Oh, Dios! ¡Poli! ¡Poli! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Poli! ¡Sam! ¡Soy yo! ¡Soy Tom! ¿Y Poli? Ha muerto. Lo tengo delante tirado en el salón con dos tiros en la cabeza. ¡Pierda! Yo quería advertirle. ¿De qué? Si lo santo, os debo la vida y por triplicado. ¿De qué le ibas a advertir? De Salieri. Se enteró de lo del atraco. Estás muy jodido. Debes esfumarte. Vale. Vale. Necesitaría dinero para huir con las chicas de la ciudad. Claro. Lo que necesites. ¿Quieres que vaya a buscarte? No. No puedo quedarme aquí. Nos vemos en la galería de arte. Claro. Ve con cuidado, Tom. Te veo ahora. Y... Gracias, Sam. Yo siempre pago mis deudas. Ya lo sabes. Oli. Tengo que irme. Lo siento. Voy a llamar a la policía. Algo no va bien. ¿Han mencionado un tiroteo? Yo siempre pago mi. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene? No te muevas. Joder. Joder. Hola, Tom. Sam. ¿Qué significa esto? Polly y tú, me pusisteis en un brete. Ya lo sé, y perdóname, pero tengo que huir de la ciudad. ¿Me ayudas o no? Ya estás otra vez, obligándome a elegir entre mis amigos o la familia. ¿Esto es lo que buscabas en casa de Polly? Toma tu parte. Es más de lo que te mereces. ¿Mataste a Polly? No. Polly se mató él solo. Sí, te veo muy afectado. Es que estoy de buen humor. Por favor, mi relación con el don ha mejorado. Me va a ascender. Y encima tengo todo este dinero. El don sabe lo de Frank, Tom. ¿Y lo de la puta? ¿Qué puta? ¿La chica que te gustaba? Le perdonaste la vida. Siento todo esto, Tom. Pero en nuestro mundo hay reglas. Es una pena. ¿A Don Salieri? Le caías en gracia. Supongo que lloraremos en tu funeral. Crees que estás haciendo esto por lealtad. Pero no es así. Lo haces por miedo. Tal vez. Pero tu vida habría sido mucho más larga si hubieras sido más precavido de vez en cuando. Adiós. Que no sufra, chicos. Es mi amigo. No hay escapatoria. ¡Aquí! ¡Bajad ahí! ¡Ahora! El que se lo cargue tendrá un puesto asegurado. ¡Mierda! ¿Dónde te metes, Sam? ¡No es nada personal, Tom! ¡Imagino que lo sabrás mejor que nadie! No tiene por qué morir ningún amigo más, Tom. Solo tú. ¡Ventilado, Tom! Te echaré de menos en el bar. Yo no. ¡Capullo de mierda! Si jodes al jefe, nos jodes a todos. ¡Eres un buen tipo, Tom! ¡Un tipo cojonudo! ¡Lástima! ¡Allí! ¡Arrinconadlo! ¡No! ¡Voy a recargar! ¡A cubierto! ¡Buscando línea de... ¡Estoy encima! ¡Detente! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Es una gran! ¡No! No, no, no. No, no, no. No, no. Hoy vas a morir, ¿lo sabías? ¡Ya te tengo! ¡Aquí! ¡No! 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 Vale, como vamos a hacer dos. ¡Otra de carga! ¡Por allí! ¡No! ¡Búscalo! ¡Tengo arriba! ¡Está cubierto! ¡No! ¡Mierda! ¡Ya te tengo! ¡No! Si aún así sintieras respeto para el Don, te comerías esta. ¡Ahí va! ¡Que te den, Sam! ¡Sé que tú harías lo mismo, Tom! ¡Vale! ¡Vaya que lo habrías hecho! ¡La cosa se pone seria, chicos! ¡Eliminadlo! ¿Os quedan más hombres? ¡No se ha acabado, Tom! ¡No se ha acabado! Salieri nos estaba estafando Finales, pero a mí no Yo soy más listo No puede con todos Eres una desgracia para la familia ¡Suscríbete! Tom, pero lo bueno de la droga es que da para pagar a muchos matones ¡Acabad con él! ¡Por aquí! ¡Por Dios! ¡No quédame, compadre! ¡Estás muerto! ¡Tengo tu atención! ¡Estás harto de esta vida, Tom! ¡No hay fe! ¡He visto cómo te ibas cansando con los años! ¡Pero sólo hay una forma de ponerle fin! ¡Y yo soy el que puede hacerlo! ¡Por mucho que huyas, Salieri te encontrarás! ¡Oye! Esta vez nadie va a llevarte al médico Si me matas, Seldon No pararás de encontrarte Déjame vivir Y le diré a Salieri que has muerto Podrás desaparecer Como Frank Solo que tú serás listo No te dejarás ver ¿Cierto? ¿Qué le pasó a Frank? Se escondía en Europa Pero el muy gilipollas Empezó a apostar en las carreras Y un amigo de la familia lo vio por allí Y Salieri Envió a unos cuantos ¿Y su familia? Dios mío No eres capaz, ¿verdad? Una vocecita resuena en tu cabeza Tal vez suene Como la de tu hija O la de Sara Y te dice que lo aprietes ese gatillo Hace que te entren las dudas Tú sigue hablando y verás Como no me cuesta tanto Qué risas nos echábamos, ¿eh? ¿Recuerdas cuando Tú Yo Y Poli No Y Poli 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 Comprendo su situación, Tom, y quiero ayudar a su familia, pero... Si no testifican un juicio, tengo las manos atadas. Lo entiende, ¿verdad? Tendrá que sentarse en el estrado delante de Salieri, Ralphie, Vinnie, incluso del padre de Sarah, ¿no? No creo que tenga las agallas para ello. Claro que tengo agallas, pero consígales a mi familia nuevos pasaportes y envíela lejos de aquí. Un momento, que estemos aquí de cháchara no significa que pueda darle a Sarah una nueva vida, así sin más. Pues le he hecho perder su tiempo, y el mío. Me marcho de la ciudad. Eh, Tom. También tengo familia. Mujer y cuatro hijos. ¿En cuatro años? Ajá. Ya sabe que entiendo por lo que está pasando. Comparto su preocupación, el miedo a que uno de ellos muera antes que usted. Pero este caso será el más gordo en la historia de esta ciudad. Podría alargarse años, y no sé si podré protegerle tanto tiempo, no tal y como están las cosas. Todos deben comer, ¿no? Hasta los polis corruptos. Intento ser honesto. Tengo agentes de fiar en el centro, pero no son muchos. Y si he de elegir entre mi vida o la suya, prefiero no enviudar a mi mujer. Además, protegerle no sería lo correcto, pero... lo intentaré. Admiro sus dotes para... hacerme creer que no se juega nada. Pero estamos hablando de su carrera. A usted yo le doy igual. Si vivo o muero, podrá cerrar el caso de Morelo, y encerraría un don. Salieri sería su legado. No crea que me tiene calado, Tom. Salieri merece estar en Chirona, y le ayudaré siempre que me ayude a encerrarlo. Fin de la historia. Será suficiente. Hace mucho tiempo, en otra vida, alguien me dijo que la familia es nuestro talón de Aquiles. Una gran debilidad. Quizá tenía razón. porque... todas mis acciones... buenas o malas... fueron por mi familia. He dado la espalda a personas a las que creí, amigos. he cumplido promesas duras. He estado ocho años... aislado. Reflexionando. Aprendiendo a mejorar. como marido... como marido... como padre... como hombre. Ahora que soy más viejo... y algo más sabio... entiendo... que la familia es... una debilidad. Pero también nuestra mayor fortaleza. Es lo que nos hace levantarnos. Perseguir... nuestros sueños. Incluso cuando son inalcanzables. y nos sostiene... cuando no podemos dar un paso más. Señor Angelo. Sí. Recuerdos del señor Salieri. ¡Tommy! No pasa nada. Ya estás a salvo. Todos lo estáis. Recordad... el dinero... el trabajo... y los amigos... son efímeros. pero la familia... la familia... la familia es para siempre. ¡No pasa nada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!